Hola Aries, vamos a comenzar con la tirada para el signo de Aries. Vamos a hacer unos cambios hoy, Aries, vamos a mirar en general al amor y al futuro, ¿ok? Vamos a ver cómo te va a ir en el futuro, en el amor y general para los Aries. Vamos a ver cómo les va. Disculpenme que me haya demorado un poquito, es que, wow, estuve mucho trabajo en Las Vegas y he llegado casi en unos minutos y automáticamente me puse a hacerle los videos a ustedes. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que les sale a ustedes en general al amor y el futuro, ¿ok? Vamos a ver qué le vienen, qué cambios le vienen en general. Bueno, la primera carta que me está saliendo en general para ustedes es que se van de una relación, Aries, te cansaste, ya no aguantas más, estás cansado de decirle lo mismo a la misma persona y que cometa los mismos errores. Dice, me voy de la relación, ya no te aguanto más, me voy del trabajo, me voy de la casa, me voy de algún lugar, pero de que tú te vas, te vas. Dice, puede ser que te vayas del trabajo, de tu casa, de la relación, quizás te puedas seguir de un estado para otro, de un país. Dice, vas a tener corte, para esas personas de Aries que van a tener corte, dice, en general, de que vas a salir victorioso, Aries, vas a salir muy bien, sea corte de migración, sea corte de ticket de tránsito, de igual, sean cosas de delitos menores también, ¿ok? No una cosa que vamos a ver que tú seas culpable, pues el peso de la ley va a caer encima de ti, porque acá está diciendo la carta de que la justicia va a llegar a ti. Así que mucho cuidado si estás haciendo algún negocio que no debas de estar, Aries, o estás haciendo algún negocio que no debe de ser, cuídate mucho las espaldas porque te van a agarrar. Acá dice, el peso de la ley va a caer encima de ti, Aries. Así que mucho cuidado. Es decir, vas a tener corte, vas a tener problemas, vas a tener problemas de policía, vas a tener problemas con lo que es la justicia. Ahora, si tú eres inocente, si tú no has tenido ningún tipo de problema y tú has sido culpado por algo que no cometiste, busca un buen abogado porque a ti te van a sacar al suelto. ¿Por qué te van a sacar al suelto? Porque tú eres inocente. Y como eres inocente, dice la carta de la justicia divina de que va encima de ti. Dice, es posible que partas de la prisión en la que estás. Es posible que te den, que te suelten. No sé cómo va a ser ese cambio porque puedes salir de una presión o entrar a la prisión porque me está diciendo, te vas de un lugar pero te puedes ir de casa y irte preso. Así que mucho cuidado, interprétalo a tu manera y cómo te pueda ayudar. Si tú estás en un negocio malo, pues ya tú sabes que la justicia está encima de ti. Ya tú sabes que la policía te está siguiendo los pasos. Ya tú sabes que vas a entrar en cana, vas a entrar preso. Así que mucho, mucho, mucho cuidado porque vas a pasar mucho tiempo guardado. Así, mucho cuidado. Acuérdate que cuando uno cae preso, las amistades, las familias, todo el mundo te da la espalda. Dice, mucho cuidado, Arias, mucho cuidado en meterte en negocios que no deben de ser. Mucho cuidado porque te los están proponiendo o te los van a proponer. Es decir, acá ya Francisca te está alertando de que no vayas a entrar en un negocio chueco. Y si ya estás en él, si puedes salirte, salte o tomar las precauciones para que no llegue la policía a ti porque va a llegar. Dice acá que la justicia llega y va con toda la mano de la ley. Es decir, vas a estar mucho tiempo preso porque veo hasta que la familia te abandona. Veo que todo el mundo te deja. Veo que todo el mundo se va y te dejan solo. Y eso te da mucha tristeza porque cuando tú estabas bien, cuando tú hiciste todas esas cosas, los ayudaste a todos ellos. Es decir, que todos se beneficiaron en el momento que tú necesitas, pues simplemente ellos agarran y se van. Vamos a ver qué más te sale, Aries. En general, Aries en general. Dice, hay un balance, pero estás totalmente desbalanceada. Estás totalmente como en un sube y baja de emociones. Dice, un día estás triste, otro día estás alegre. Dice que un día te sientes con dolor de cabeza, otro día te sientes con dolor de hueso. Tienes que ir al médico. Dice, puedes ir al médico de la mente o al médico, médico general, para que te veas si tienes algún problema de diabetes, si tienes algún problema de depresión, ¿ok? O si tienes algún problema de autoestima, tienes algún tipo de problema con lo que es la mente. Eso no quiere decir ni que estás loco, ni loca, ni nada de eso. Simplemente la persona que necesita ayuda con ya aceptar de que necesitas ayuda es un gran paso para usted para poder salir adelante, ¿ok? Dice, hay una tristeza que te invade mucho por una pérdida de alguien que se fue. Tienes que tener mucho cuidado, Aries. Yo sé que tú eres una persona muy buena, de un sentimiento muy grande, tú eres una persona muy familiar, quieres mucho a tu familia, tú ayudas a todo el que puedas ayudar porque no hay nada tuyo, Aries. Tú eres una persona muy bien sentimental, eres una persona que siempre vas a ayudar al que lo necesite, siempre le vas a llevar un plato de comida al que lo necesite, porque es que está en ti, está en tu personalidad. Tú eres una buena persona. Tú eres una persona que por mal o por bien te has metido en algún problema, quizás económico o quizás porque tal vez la persona que tienes al lado te pide, te pide cada día más y más y más y más y más y no sabes cómo darle el dinero. Entonces, acá te está diciendo a los muertos que pares, que frenes, que no necesitas tanto, que el que quiera estar contigo que esté por lo que tú eres, por lo que tú vales y no por lo que tú tienes. Hay muchas personas interesadas al lado tuyo, Aries, interesada en tu plata, interesada en tu forma de vestir, interesada en con quién tú te relacionas, porque modestia aparte, Aries, tú eres una persona muy simpática o muy simpática, eres una persona que tienes muy buenos contactos, muy buenas relaciones, es decir, que cualquier mujer o cualquier hombre se sentiría satisfecho de estar contigo, ¿ok? Pero eso no es amor, eso es interés. Para mí es interés. Acuérdate que cuando uno se mete en problemas, la primera persona que te deja es esa que está contigo cuando tú no le puedes dar los gustos que tú le podías dar antes. Entonces, tienes que tener mucho cuidado en eso. Acá me está hablando también que es posible que tú le vayas a dar una posibilidad a tu pasado, una persona que viene o del futuro. Tienes que ver bien lo que tú vas a hacer, Aries, porque acá estoy mirando, donde esta persona de tu pasado puede remover muchas cosas de dolor, muchos problemas que hubieron en un pasado con esta persona. Pero a la vez te veo en un futuro empoderado, te veo en un futuro bien económicamente, te veo en un futuro que tú vas a resolver todos estos problemas. Acuérdate que estos son nada más que batallas, es decir, tú vas, puedes perder una batalla, pero no la guerra, ¿ok? La guerra puede durar 10 años, puede durar 20 años. Y hay que ver quién gana la guerra, no la batalla. Puedes estar en el piso, puedes estar triste, puedes estar deprimido, puedes pensar que el mundo se va a acabar. Pero esta automática que está acá, te va a decir a ti que no. Te va a dar siempre la posibilidad para tú salir adelante de todos los problemas que tienes, ¿ok? Dice que la fe nunca la pierdas. Eres una persona que estás perdiendo la fe. Eres una persona que estás perdiendo lo que es... Tú dices en estos momentos que el ser humano ha perdido el sentimiento, ha perdido el amor, se ha perdido todos los valores. Es tu opinión en estos momentos. Pero acá las cartas me están diciendo que tengas fe, que tengas esperanza, que tengas cosas buenas para ti. Porque tú teniendo fe y teniendo misericordia de esas personas que son tan malas como dices tú, que son personas que no son agradecidas, que son personas bien egoístas, que son personas que no valen la pena ni mencionarlas. Porque simplemente son personas que no... que no las quieras ni mencionar. No necesitas hablar de estos seres humanos porque son bien... para ti son insignificantes, ¿ok? Pero me estás diciendo acá también que tú tienes un sueño, un sueño que dice a los Dumares que él te va a conceder. Hay algo específico, Aries, que tú quieres en este momento. Y dice a los Dumares que él te lo va a dar, ¿ok? Acá me está diciendo que levantes tus manos al cielo, que le pidas primeramente la bendición a los Dumares. Y dice que le pidas misericordia para que él te ayude en ese problema que tú tienes. Dice, tú tienes un problema y yo te voy a ayudar. O sea, pídemelo, porque el que no pide, simplemente no llega la misericordia. Entonces tú vas a pedirle a los Dumares, a las doce del día, que te ayude a resolver este problema que tú tienes con la justicia. Es posible que sea algún tribunal de inmigración y te quieran deportar, ¿ok? Porque estés pendiente a una corte de inmigración. Es posible también. Dice que ya tú estás cansado de cargar con las cargas de los demás, Aries. Tú no quieres seguir con las cargas de los demás porque ya no puedes más. Porque ya tú tienes la carga de tu trabajo, de la familia, de la casa. Ya no puedes más. Estás cansado de cargar con todo y al final nadie te agradece nada. Al final nadie te tiene en cuenta. Al final nadie dice, óyeme fulana, como se ha sacrificado por la familia. Mira, mira, desde que llegó a Estados Unidos no ha dejado de mandar dinero a mami. No ha dejado de mandarle dinero a mis hermanos. O mira qué bien viste mi mamá, pues gracias a ella o a él. Tú sabes que tú has perdido la fe en las personas. Eso es lo que dicen las cartas. Acá me está hablando que hay una ida a algún lugar. Tú vas a ir a algún lugar antes. Tú tienes pensado viajar o tienes pensado conocer a alguien que llega a tu vida para cerrar ciclos importantes de tu vida. Dice, hay un cierre de ciclo porque ya no aguantas más cargar con una carga tan pesada que te ha tocado. Es el momento de sacar todo esto y de cumplir tu sueño, de tener fe y esperanza, de pedirle a Dios que te dé todas las cosas buenas que te pueda dar. Ok, acá también me está diciendo, dice el lenguaje, que te me limpies con caramelo. Ok, en las esquinas, Arias. Límpiate con caramelo para que tu desenvolvimiento económico sea mucho más. Límpiate con caramelo para que puedas salir adelante. También me está diciendo acá que cuando tú cierres ese ciclo y atiende el lenguaje a los lunes, aunque tú no tengas el lenguaje, atiende el santo niño a tuya. Dice que él te va a abrir los caminos. De los 121 que tiene, te va a abrir uno para que tú puedas salir adelante de todos estos problemas que estoy mirando en tu vida, Arias. Es como un volcán en erupción y no sabes cuándo va a reventar. Pero sí sabes que cuando reviente las cosas van a estar muy mal para ti porque la corte va a ser severa. Acá me está diciendo que va a haber una buena noticia de un amor. De un amor que tú has estado esperando por muchos años y por mucho tiempo. Una persona a la que amas y quieres, una persona que va a venir a tu vida a ofrecerte estabilidad, tranquilidad, paz, armonía, cariño, simpatía. Todo lo que puedas tener en el amor de las almas gemelas cuando se encuentran en esta vida. Dice tu media naranja va a aparecer en estos momentos que más tú lo necesitas y te vas a dar cuenta del por qué, te lo voy a decir fácil, porque no vas a tener para ofrecerle. Y esta mujer o este hombre te va a ayudar a salir adelante, te va a ayudar a salir de ese hoyo, te va a ayudar a salir de ese hueco, te va a ayudar a conseguir trabajo, te va a ayudar a que salgas de ese negocio en el que estás. Va a ser de ti una mejor persona. Entonces, cuando llegue esta persona, te vas a acordar de mí. Esta persona viene a traerte cosas buenas para ti. Ojalá y la escuches, ojalá y la tengas en cuenta y puedas cambiar. También me está diciendo que en el lugar donde tú trabajas hay mucha envidia, hay muchos malos ojos, hay muchas cosas que se están haciendo. Hay personas que creen en la santa muerte. Tienes que tener mucho cuidado, ¿ok? Hay personas que están trabajando la magia negra. Y mucho cuidado porque te pueden estar cerrando los caminos. Dice la persona de tu pasado regresa a tu presente, pero tienes que tener mucho cuidado porque tienes pensamientos en una mujer o en un hombre que conociste hace poco o es de tu pasado. Quizás está en una relación, pero no dejas de pensar en esta persona. O piensas en la relación que estás y tienes proyectos hacia un futuro, ¿ok? Acuérdense que esto es muy general y tengo que tratar de hablarle para todos. Acá me dice que hay una persona que está bien loca, es el no se cansa de vigilarte por redes sociales. Dice esta persona te manda mensajes, te manda texto. Esta persona la has tenido que bloquear en Instagram, en Facebook, la has tenido que bloquear de todos los lugares. Cambia de número de teléfono, cambia de WhatsApp. Y esta persona no te deja en paz. Y ya tú no sabes de qué manera le vas a decir que no te testee más, que no te escriba más porque ya tú estás enamorada o enamorado de otra persona que llegó a tu vida para hacer un cambio muy importante. Acá me están diciendo que hay muchas cosas de papeles que se van a resolver, pero también van a llegar esos papeles de tribunales que estás esperando. Te van a llegar rapidísimo. Quiero que lo sepas. Mucho cuidado porque la policía te puede estar vigilando y chequeándote los pasos que estás haciendo, Aries. Aquí también veo a Aries como preso, lo veo encerrado, lo veo como acorralado, lo veo como que lo tienen como un lobo y no sabe por dónde va a salir y habiendo candela dentro. Es decir, tú sabes que te vas a quemar, pero no sabes por dónde vas a salir. Las cosas se te están encerrando, Aries. Te veo desesperadísimo. Pero dice acá que es posible que con la ley, que con la corte, el abogado pueda tramitar tu salida, pueda hacer cosas para reducir esa condena o pueda hacer cosas también Aries para que tu vida vaya un poco mejor o arreglar los problemas de emigración que tú tenías por una salida ilegal o por una entrada que no tenías que haber hecho con 10 años. Cosas así. O te cogí o te agarraron con cosas que no tenías que tener. O no sé, veo muchas complicaciones en lo que es la parte jurídica, de juicios, de cortes, cortes de emigración, cortes también de lo criminal. Aries, creo que estás en un momento muy complicado de tu vida que debes de tomar y pensar, ¿ok? ¿Qué quieres para ti? También dice que llega una propuesta, un reto y un avance a tu vida. Es posible que el abogado te haga una propuesta para poder reducir esa condena o para poder arreglar tus papeles. Pero vamos a ver si tú lo aceptas porque esta persona es una persona bien legal, es una persona que va a hacer todo como tiene que ser por la ley, es una persona muy autoritaria, es una persona bien digna. Y tú sabes que como el abogado que tú estás tratando, es una persona que va a hacer hasta donde pueda para poder sacarte de todos los problemas en los que tú estás metido en estos momentos y son de papeles. Pero te voy a decir algo. Aquí veo que el pasado tuyo te hace mucho daño, Aries. Mucho daño porque tienen envidia, porque tú no la escogiste a él o no la escogiste a ella. Dice, el pasado quiere regresar. Y tú estás en estos problemas porque esta persona es posible que con esta mujer ustedes se hayan ido a los golpes, hayan tenido problemas de corte. Y cuando llegaste a este problema grande, eso te influenció mucho para que subieran más los años para ti, Aries. Entonces tienes que tener mucho, mucho cuidado. Acuérdense que esto es en general, ¿ok? Para otras personas de Aries, dice que viene crecimiento, dice que viene desarrollo, dice que vienen cosas que vienen rápido, dice también papeles que llegan pronto. Esto está hablando también de un reto, está hablando de avance, de llegada, de cosas buenas para ti, Aries. Pero siempre y cuando tú sepas interpretar qué es bueno para ti, ¿ok? Hay que saber si tú sabes. Dice ahí, hay personas de Aries que se sienten encerrados, acorralados, como ya les dije. Se sienten presos en sí mismos, se sienten amarrados, pero no pueden soltarse porque tienes brujería, Aries. Tienes que hacer cosas religiosas, levanta tu mano al cielo y empieza a pedir a los Dumares. Si necesitas más ayuda, porque tú sabes que estás en todos estos problemas, búscame que yo te puedo ayudar. Al 956-202-2420 y así termino la tirada en general para el signo de Aries. Y vamos a hacer la tirada para el amor. Vamos a ver qué le espera en el amor a Aries. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué te espera Aries en el amor. Qué cosas bonitas hay para ti. Vamos a ver. Para el signo de Aries en el amor. Qué le prepara el tarot, qué le prepara a los muertos, los encomo, los de mares, las siete potencias africanas. Para ustedes, Aries, qué es lo que va a venir en camino para ustedes, lo que están viviendo o un pasado, porque acuérdense que las cartas hablan muy, se expanden mucho, puede ser un pasado, un presente, un futuro, pero bueno, el problema es que dé con ustedes, ¿ok? Vamos a ver. La primera carta que tengo acá dice, Aries, el amor va a empezar a florecer en ti, una confirmación más de lo que es en lo general. Dice, el amor llega a tu vida, el amor llega en el momento más necesario. Dice, estás bien económicamente, vas a empezar a salir adelante, vas a empezar a estar bien económicamente, o quizás estás muy bien económicamente, pero acá me está hablando de una estabilidad y una economía muy buena para estas personas, estamos hablando en el amor, ¿ok? Guau, qué cartas tan hermosas te están saliendo, Aries, mira. Acá me está hablando que en el amor para ti, Aries, tú estás platicando mucho con una persona porque tú le estás ofreciendo algo a esta persona, y esta persona está indecisa, esta persona no acaba de tomar tu decisión, pero yo veo que hay una mujer que está esperando algo de alguien, una respuesta de un hombre o una respuesta de una mujer. Estás esperando algo que te responda si verdaderamente él está interesado en tener una relación contigo o no. Acá me habla también de un ira y un desenvolvimiento de cosas muy prósperas para ti, ¿ok? Me dicen también las cartas de que esta persona que está platicando contigo tiene intenciones hacia ti muy buenas, intenciones verdaderas. Así que si estás conociendo a alguien y tú crees que esta persona, tú estás terminando con ella, pues tenga en mente de que va a aparecer una persona que es la con la que tú tienes que estar, que es bien una persona a darte luz, a dar tiré, de desenvolvimiento y cosas muy, pero muy buenas para ti, Aries. Y disculpen, me entiendo con un poquito como agripada, por eso ven que tomo tanta agua, ¿ok? Vamos a ver. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué cartas tan hermosas para el amor para ustedes, Aries! Definitivamente. Dice acá, Aries, tú estás esperando, pero estás esperando algo. Dice, dice mi madre, Yemayá, que ella te va a dar lo que tanto tú le pides, que ella te va a dar lo que tanto tú deseas, porque ya te lo mereces, ya es el momento de ser feliz. Dice mi madre, Yemayá, que tengas paz y esperes con tranquilidad, que todo en su momento llega. Acá me está diciendo mi madre también que el momento que tú tengas de ir al mar, en el momento que tú puedas ir al mar, que vayas y que le lleves flores. Llévales flores a Yemayá y pídele a Yemayá que te pueda ayudar en lo que tú quieres. Acá me viene también, dice que va a haber paz, dice que va a haber... Pero también veo esta carta, como una carta de una persona que está pensativa, una persona que está deseosa de ver a alguien y está pidiendo por alguien. Esta persona conoce a esa persona y le está pidiendo a Yemayá que quiere que esta persona regrese a su vida, que esta persona vuelva a su vida, ¿ok? Así que veremos cuál sería para ustedes. ¡Wow, Aries! Pero tú tienes varias opciones en tu vida. Tienes varias opciones de amor, del pasado, del presente y del futuro. Porque veo como que tú estás pidiéndole a Oloc Dumares amor. Tú quieres amor, tú quieres estabilidad, es paz, tú quieres comprensión, tú quieres cariño, tú quieres que te quieran verdaderamente y que no te quieran por interés. Pero también, sobre todo, dice que tú quieres una estabilidad. Tú no quieres seguir rodando de casa en casa, no quieres seguir rentando. Tú quieres tener tu casa propia, tú quieres tener tus sueños, tú quieres desarrollar tu vida, ¿ok? Acá me está hablando también que hay un signo de fuego que puede aparecer a tu vida. Este signo de fuego viene a traerte cosas muy buenas para ti, Aries. Muy, pero muy buenas. Viene a darte muchos sueños e ilusiones. Pero también puede ser una persona que terminó contigo y esta persona viene a aclarar el por qué fue que terminaron. Pero acá te veo bien. Wow, mira, acá te veo pidiendo a los Dumare que aparezca alguien en tu vida. Te veo sentada, recreada, te veo feliz, te veo conversando con esta persona que va a aparecer en tu vida. Te veo agradeciéndole a los Dumare ese amor que llegó a tu vida. Esa cosa linda que vino a tu vida porque tú pensabas que el amor no existía. Tú pensabas que el amor era puro dolor y puro fracaso. Y en estos momentos, los Dumare te va a dar la comprobación que no es así. Acá me está diciendo también donde va a haber cura de la enfermedad. Pero sobre todo va a haber cura para todas esas personas que están enfermos pero de amor. ¿Ok? Dice, hay una conclusión de todos tus problemas, Aries. Concluye todos los problemas de amor. Todas las cosas van a arreglarse. Todo lo que está roto se va a componer. ¿Ok? No quiere decir que con la misma persona o con la persona que quiera uno. Bueno, simplemente va a llegar una persona a tu vida que esa va a ser la correcta. Y tú lo vas a sentir. Acá me está hablando Aries también. Dice acá. Tú te sentiste muy adolorido. Tú te sentiste muy dañado por cierta persona, Aries. ¿Ok? Pero acá me está diciendo tu agente de tu guarda que le pidas mucho porque él siempre te va a proteger. Aunque tú pienses que tu vida se va a acabar. Aunque tú pienses que tu mundo se va a terminar. Aunque tú pienses que vas a morir de dolor. No, no es así. Son heridas que sanan. ¿Ok? Quiero que te levantes. Quiero que te levantes con más fuerza. Quiero que empiezas a pensar en ti. Que salgas adelante. Y que le eches ganas para que tú veas que tu vida va a mejorar. Pídele a ese ángel de tu guarda que siempre te cuida porque tú sabes que en los momentos más malos de tu vida siempre aparece alguien para ayudarte y tenderte la mano. Y ese te lo pone en tu camino tu ángel de tu guarda. Así que empieza a pedirle a ese ángel de tu guarda vete a la iglesia. ¿Ok? Para que sales ese dolor que tú tienes dentro. Tú estás muestra en vida, Aries. Acá me está diciendo también, dice, cuando tú vayas a la iglesia y tú le pidas a ese ángel de tu guarda, mi niña, tu vida va a cambiar muchísimo, casi un 90%. Dice, el amor llega a tu puerta y te la toca. Acá está llegando un ángel de tu guarda para cargarte. Pero también me está diciendo de que vas a conocer el amor verdadero, de que vas a conocer esa persona que va a venir a sanar todo tu dolor, que va a venir a sanar todas esas heridas que tienes en tu alma y no has podido curar. ¿Ok? Dice, va a llegar la persona adecuada en su tiempo y espacio para ti. Esa persona que va a ser duradera contigo. Esta persona que va a venir a alegrar tu vida. Pero también a la vez tú vas a sentir mucho amor, vas a sentir mucho deseo por esta persona. ¿Ok? Porque acá te estoy mirando sentada. Pero te estoy viendo sentada, pero a la vez te estoy viendo como deseosa. Te estoy viendo alegre, te estoy viendo feliz. Te estoy viendo como que tu vida va a dar un cambio muy grande. Quizás viajes con esta persona. ¿Ok? O quizás te vayas del lugar y es donde vayas a conocer esta persona. Dice, haz cambio en tu vida. Haz cambio para que puedas conocer a esta persona que va a llegar si no la tienes ya. Y si la tienes, valora, porque no va a llegar dos veces al mismo tiempo. Mira, las que están me están diciendo que no seas tan inocente, Aries. No seas tan inocente porque la gente se burla de ti. La gente se ríe de ti. ¿Ok? La gente se aprovecha de ti. Entonces, eso no le gusta a nadie. Entonces, tienes que dejar un poco de ser inocente porque a ti te gusta ayudar a todo el mundo. No todo el que te hable bonito viene a hacer cosas buenas para ti. Entonces, tú vas a tener varias opciones en tu vida porque con tu madre te va a dar esa bendición. Entonces, tú vas a escoger la persona más adecuada para ti. Acá veo donde hay una persona. Acá veo donde hay una persona. Pero esta persona se siente como intimidada. Se siente con miedo. Con miedo de perder algo. Puede ser miedo de perder a tu pareja. Miedo de perder tu casa. Tu estabilidad. Pero te veo con miedo, Aries. Te veo con un miedo muy grande. Pero también te veo donde tú no quieres mirar hacia atrás. Tú no quieres saber lo que ha pasado. Y tienes que comprender las cosas para poderlas superar. Dice, yo no quiero saber qué fue lo que sucedió. Yo no quiero que tú me digas lo que pasó. Yo quiero seguir contigo y no quiero que me digas. Pero cuando te enteres de la verdad, entonces van a venir los problemas, Aries. Entonces, es el momento de que esta persona te diga lo que es y cómo es. Me está hablando también. Dice que el amor no es ese amor fugaz. Es amor que viene así de momento. No, 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 no. Y lo revuelve todo. Que hay incomprensión. Que no se entiende. No, no. El amor es estabilidad. El amor es esa persona. El amor se construye, Aries, el día a día. Es el que si tú te sientes mal, yo te llevo al médico. Es el que si tú necesitas un dinero, yo te lo puedo dar. Es el que si tú se te rompió tu carro, pues yo te llevo al trabajo. Es ese amor que tú vas construyendo día a día. Es esa comida que llega a tu esposo y tu comida está hecha. O ese baño preparado. O este hoy nos vamos a ir de viaje. Es algo muy bonito que vas a experimentar en tu vida y es que vas a llegar a tu vida. Y definitivamente vas a llegar al matrimonio con esta persona. Esta persona viene a darte muchas cosas buenas y a romper, a cortarte a cuarco todos los sentimientos que tú hayas tenido atrás. Tú vas a hacerle fiel a esta persona. Tú vas a llegar al matrimonio con esta persona y vas a hacer un matrimonio duradero. Un matrimonio que va a durar por muchos años. Para que lo sepas. Acá te estoy viendo también. Dice acá. Tú te quieres ganar a la lotería, Arias. Tú quieres que... Tú quieres tener un golpe de suerte. Tú quieres salir adelante. Dice acá. Dice acá las cartas. De que le prestes atención a tus sueños, Arias. Que prestes atención porque muchas veces te dan los números, pero tú no sabes sacar la fábula para poder agarrar la lotería. Dice, préstale atención a tus sueños y yo te voy a dar una gracia. Yo te voy a dar ese sueño que tanto tú necesitas. Así que vamos a ver qué es lo que te quiere dar. Que maya y olor de humares. Porque definitivamente aquí los ángeles y los santos te quieren dar cosas muy lindas a ti, Arias. Dice que llegó el momento de tu estabilidad. Llegó el momento de perder el miedo, pero también dice... Que no te me vayas a cobardar en la primera caída. Si te caes, te levantas. Y si te vuelves a caer, te me vuelves a levantar. ¿Ok? Y si esta persona no funciona, pues funciona la otra. Pero va a llegar una persona a tu vida. Una persona que va a ser para toda la vida. Y esa persona va a ser para ti. ¿Ok? La otra carta que me está saliendo aquí. ¡Wow! Veo que hay aries que están cabibajos, tan tristes, como que están decepcionados, como que se sienten abrumados, como que se sienten que le han quitado su lugar. Hay una persona que vino a quitarte tu lugar y que ya tu pareja no te respeta como que tenía que respetar. Que tu pareja ya no te está dando ese valor que tenía que darte. Como que tú eras una reina para él y en estos momentos dejaste de serlo. Como que esa... No sé por qué veo como que tú te sientes excluida. Como que tú te sientes menospreciada. Como que te quitaron todo de un momento. Acá me está hablando también. Dice, dice, también puede ser que lo que tengas es un poco de celo por una hija que llegó a vivir con ustedes o un hijo. O puede ser que tenga celos de su mamá. O quizás su mamá te está tratando muy mal. Y tú te sientes tan triste así. Te sientes como desplazada. Porque no estabas adaptada a compartir ese cariño. O una persona que se fue totalmente para casarse con otra y te dejó sola. Te dejó con tus hijos. Te dejó con ese jolongo. Acuesta. Y te sientes muy, pero muy triste. Te sientes muy... Decepcionada de las cosas que pudiste haber hecho y no se hicieron. ¿Ok? Acá me habla también donde él te deja por otra persona. Donde él te deja por una mujer más joven. ¿Ok? Para esas personas que se fue... ¡Wow! Mira, yo te voy a decir algo. Como dice el dicho, un clavo saca otro. Así que no te preocupes. Quizás no en el momento, pero sí más adelante. ¿Ok? Acá me está diciendo. Dicen los ángeles que él va a poner la persona correcta en tu vida. Me está diciendo acá los muertos, tu ángel de la guardia. Me está diciendo el hecho que llega el momento más esperado en tu vida. Dice, este año va a haber muchos cambios en tu vida. Y con respecto al amor. Bueno, acá me está lo que me está enseñando acá. Dice, una persona se va, pero siete regresan. O siete llegan. Así que no importa si esta persona se va de tu vida, si vas a tener más opciones. Y así termino la tirada para ustedes del amor. Espero que les haya gustado varias y que les haya ayudado mucho para resolver. Acuérdate, no importa que esa persona se vaya porque la adecuada va a llegar. La que tiene que ser para ti, si no es que ya la conoces. Y si esta persona se la van a llegar siete opciones más. Y de esas opciones tú tienes que agarrar la correcta para ti. Esta persona que fue diseñada para ti. Para ser feliz. Para ser. Y tener un sentimiento. Wow. Espectacular por esta persona. Tú vas a hacer cosas inimaginables por esta persona. Tú vas a ayudar mucho a esta persona y esta persona te va a ayudar mucho a ti. En muchos aspectos. ¿Ok? Y así termino y empezamos con el futuro. Vamos a ver qué pasa con el futuro. El futuro. Vamos a ver qué pasa con el futuro de ustedes, Aries. Vamos a ver. Vamos a ver qué le trae el futuro para ustedes. Bueno, la primera carta que tengo acá, en el futuro. Dice, debes de pensarte muy bien las decisiones que vas a tomar en tu vida. Dice, tú te estás tomando un tiempo para ver qué vas a hacer de tu vida. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Por quién vas a elegir? Acuérdate que el perro tiene cuatro patas, pero coge solo por un solo camino. No puede coger por los cuatro porque nada más tiene cuatro patas. Acá me está diciendo, dice, hay una persona que quiere ofrecerte el amor. Hay una persona que quiere darte cariño. Hay una persona que quiere darte estabilidad. Pero esta persona puede ser también una madre. Puede ser una madre que venga a ayudarte en un momento bien malo que vas a tener en tu vida. Puede ser que esta señora va a hacer por ti lo que no va a hacer nadie. Yo pienso que la madre es lo más especial y lo más espectacular que Oloc Duman nos dio a nosotros. Porque cuando nosotros tenemos problemas, todo el mundo se va. Y la única que te va a ver en un hospital es tu mamá. La única persona que te va a ver a la prisión es tu mamá. La única persona que te va a sacar de cualquier problema, se tenga que vender su casa, es tu mamá. Entonces, si tú no la tienes, te vas a sentir el doble de solo. Porque si vas a estar entonces solo en este mundo. Si vas a estar extrañándola todos los días de este mundo. Dice, tu mamá siempre te va a querer incondicionalmente, Aries. No importa que tengan problemas. No importa que hayan discutido. No importa cuando tú verdaderamente lo necesites. Cuando tú verdaderamente estés en un gran problema, tu madre siempre te va a sacar de ese problema. Sea como sea, no le importa el error que tú hayas cometido. No le importa que tú hayas ido a prisión por lo que sea. No le importa que tú, ella es tu mamá y te vas a querer porque tú saliste de ella. Siempre te va a amar con tus defectos, con tus errores, con tus virtudes. Siempre va a estar ahí para ti, para ofrecerte la ayuda. Acá también me están hablando. Dice que seas agradecido, Aries. Que levantes tus manos al cielo y que le des gracias a Jolot Tumare por esa madre tan linda que te ha dado. O por esa madre que ya no está en tu vida y se fue de tu vida y por eso te sientes tan triste. La extrañas muchísimo. Cada día que tú pones la cabeza en tu almohada, tú piensas en tu madre. Esa madre que ya no está. En esa madre que tanto te ayudó en un momento determinado. Y que tantas cosas buenas hizo por ti, por esa educación que te dio, por cómo te educó, por cómo te diseñó. Dice a Jolot Tumare, vamos a darle gracias a Los Ángeles por tu madre. Y si tú tienes algún tipo de problema con ella, si tú has discutido con tu mamá, acuérdate que es tu mamá. Acuérdate que o tú, mamá, has tenido algún tipo de problema con tu hijo. Aries, si has tenido algún tipo de problema con tu hijo, acuérdate que es una persona joven. Acuérdate que las personas joven se equivocan, aprenden de los errores. Y tú estás ahí para enseñarlo, ¿ok? Tú estás ahí para ayudarlo, tú estás ahí para levantarlo. Y para demostrarle, no para darle todo lo que él quiera, sino para demostrarle de que está en un gran error. Para demostrarle de que es el momento de salir adelante y que tú lo vas a ayudar donde quiera que esté. Porque desgraciadamente hay veces que los hijos no hacen caso y se meten en unos problemas muy, muy grandes. Y el que no tiene una madre se siente bien solo. Y esto es para los dos aspectos. Me estás diciendo acá que la tenga en el cielo, que le prenda una vela y le ponga una azucena, ¿ok? Con un vaso de agua y que le pida a su madre, que su madre le va a dar muchas cosas. Todo lo bueno que pueda darle un espíritu, un ser humano, te lo va a dar tu madre. Acá me está diciendo también que guardes dinero. Dice, no lo gastes todo, no lo gastes todo. Hay una persona, acá hay una persona que te cuenta mucho tu dinero o le gusta guardar tu dinero. No dejes que te guarde tu dinero. No, esta persona cuenta todo lo que llega, lo que se va, lo que llega, todo, todo. Lo que tienes ahí es una contadora. Oh my God. Es decir, que el dinero que entra ya lo cuenta, el dinero que llega ya lo cuenta, el dinero que tú gastas, te lo cuentas centavo por centavo. No puedes gastar nada en lo que tú quieras, sino en lo que diga ella. Y eso no puede ser así. Esta persona lo quiere todo para ella. Esta mujer que está contigo, dice esta mujer que tú no puedes gastar dinero con tu mamá, tú no puedes gastar dinero con nadie. Y esas cosas no son así aries. Acuérdate de que tú tienes una mamá. Dice, en un futuro vas a tener una persona muy avariciosa en tu vida. Tienes que tener mucho cuidado con esta persona. Tu mamá siempre va a estar a tu lado. Y el día que tú no tengas esa cantidad de dinero que estás manejando en estos momentos, ese día le vas a tener que pedir a los Dumares porque tú no sabes si tu mamá va a estar viva. Entonces, es un consejo que te estoy dando. Tienes que poner a todas las mujeres en su lugar. Acuérdate que la familia es la bendición que los Dumares nos da todos los días de este mundo. La familia es algo hermoso. Y eso incluye a tu mujer, eso incluye a tu esposo. Pero también incluye a tus hijos, a tu mamá, a tu hermana, a tu sobrino. Entonces, vamos a ser familiar. Pero todos, ¿ok? No dejes que esta mujer lo esconda todo. No dejes que esta mujer maniobre tu dinero a su antojo. Porque esta mujer, yo la veo aquí que es un higitle. Todo lo guarda para la bolsa, para la bolsa, para la bolsa. Y no lo quiere que tú compartas con nadie. Ni con tus hermanos, ni con tu mamá, ni con nadie. Nada más que para ella. Acá me está diciendo, las cartas, dice que tú debes de corazón creer. De corazón tener fe. ¿Por qué a veces pierdes la fe, Aries? ¿Por qué tú a veces te quedas así como diciendo, guau, por qué las cosas me salen mal? ¿Por qué tengo tantos, tantos problemas en mi vida? Y así, con las cartas de un futuro, me voy a quedar. Dice, Aries, hay cosas que se van a romper, ¿ok? Hay chisme, hay brete, cosas que se van a aclarar en un futuro. Cosas que se hablaron de ti. Dice, el destino se va a encargar de aclarar todos esos malos entendidos que hubieron. Y se va a concluir el problema. También me está diciendo que si hay una persona enferma en tu casa, se va a curar. Es posible que esta persona, puede ser tu mamá, que esté enferma muy grave o que se esté sintiendo muy mal. Dice, atiende a esta persona, atiéndela, cuídela, para que esta persona pueda durar muchos años contigo. Acá me está saliendo también, dice que hay una persona que te está esperando en un lugar, en algún lugar. Pero te está esperando porque sabes que tú vas a llegar. Dice, hay una mujer muy hermosa que está preparada para ti, ¿ok? Pero también me está hablando acá, que tú, mucho cuidado, porque va a venir una persona a decirte que tu esposo está con una persona del pasado. Y tú lo vas a ver. Si no es, ya lo viste, Aries. Acá te veo, cuando tú veas eso, te vas a sentir derrotado. Te vas a sentir totalmente como que perdiste la batalla. Que cómo es posible que esta persona te esté pagando así, porque lo vas a ver con la otra mujer. O ya lo viste. Acá me está diciendo también que si tú tienes poder y tienes dinero, ayuda a los pobres. Dice el lenguaje que te va a ayudar mucho. Ay, disculpe, que tengo gripa. Dice el lenguaje que él te va a ayudar mucho, mucho, mucho. Dice el lenguaje que no te sientas vencido, que sos perdido nada más como una batalla, no la guerra. Y la mujer que se va, el hombre que se va con otra mujer, que sea cualquiera la que sea del pasado, del presente, del futuro. Porque esta mujer, este hombre, te está traicionando, pero te está traicionando con una persona en su pasado. Una persona que ya fue mujer de él. Y tú lo vas a ver porque te lo van a venir a decir. Y te vas a sentir destrozado, te vas a sentir vencido. Ay, Dios mío, así mismo. Aries, te vas a sentir tan mal. Pero acuérdate que perdiste una batalla, no la guerra. Y así voy a terminar con ustedes porque ya la garganta me duele un poquito. Espero que le haya gustado esta tirada a ustedes, Aries. Y espero que me dejen su like, me toquen la campanita, acuérdense de compartir el video, besitos para ustedes. Y los quiero mucho. Bendiciones, Aries. Gracias. Gracias.